La impactante historia oculta detrás de I Miss You En este video veremos desde una versión de I Miss You que va a ser más heavy La historia original de la canción, el supuesto plagio a The Cure Hasta el origen del famoso jet tan emblemático de esta banda La verdad de I Miss You Historia La canción originalmente está inspirada en la banda The Cure De hecho Tom DeLong era muy fan de esta banda Y la canción en la cual se inspiró se llama Love Cats Si lo notan hay gran similitud entre esta canción de The Cure y la de Bling Posee un intro de batería además de que esta misma está tocada con escobillas Al igual que en I Miss You, el contrabajo que sigue una línea algo similar Y tengan en cuenta que la tesitura de la voz al inicio es algo alta Esto lo tomaremos más en cuenta en un futuro Además el coro es diferente, esto hace que en la canción original de I Miss You Es decir en la primera versión o en su demo Al principio también tuviera un coro diferente Considerado por ellos mismos como un coro de música contemporánea para adultos Realmente no he podido encontrar ningún audio de cómo era esta primera versión del coro Pero la verdad es que me da mucha curiosidad por escuchar En cuanto al significado de la canción, Tom DeLong dijo La canción trata más sobre la vulnerabilidad y el tipo de dolor desgarrador que sientes Cuando estás enamorado y cuando eres un chico y estás tratando de decirle a una chica No pierdas el tiempo viniendo y hablando conmigo Porque, al menos en mi cabeza, probablemente ya me dejaste hace mucho tiempo Aunque también cabe destacar que el significado tampoco es que sea demasiado consistente Porque al momento de componer la canción, al igual que hicieron con Feeling This Mark y Tom primero discutían los temas Y luego se iban a habitaciones diferentes para escribir sus propias letras Tom escribió lo que es el segundo verso y Mark el primero además del coro No, 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 no I have to go up on voice Voice inside my head Voice inside my head Samuel, you're already the voice Inside my head But I have to go up from already, right? You're already the voice It's a higher note than already Go You're already the Don't waste your time on me You're already the Voice The voice inside my head The voice In The boy Wait The voice The voice The voice Inside my The voice Inside The voice Inside my head En este video se puede notar como es que realmente Mark fue el que escribió el coro Porque Tom lo está intentando cantar sin embargo no cacha bien la melodía aún Por lo tanto Mark intenta enseñársela no solo por la voz sino también por una melodía Que hace el bajo acústico que tiene en sus manos Lo gracioso aquí es ver como el productor dice claramente head al final de la clase Mark dice head al final de la frase y luego Tom se saca del culo esa palabra tan icónica como es el jet Que por cierto matching con Kelly hacen una clara referencia a Blink con esa palabra en Blue de Valentine Hablando de matching con Kelly voy a sacar un video de matching con Kelly que está buenísimo Y si ya lo saqué pues lo dejaré por aquí La frase de We'll have Halloween on Christmas la agregó Mark en referencia a la película de Tim Burton Pesadillas antes de Navidad La parte de We can live like Jack and Sally if we want La agregaron a petición de Barker en referencia a su esposa Shanna Munker Bueno Esposa de en este tiempo ahorita sería más o menos como ex esposa Bueno no más o menos realmente sería ex esposa En cuanto a la canción se encuentra en la escala de C mayor La batería es un loop de un ritmo que consta de elementos como bombo, caja y el aro del tom Además de que está tocado con escobillas El bajo aunque en el video exista un contrabajo Realmente fue grabado con un bajo acústico El contrabajo que sale en el video más bien es para hacer honor a la canción de The Cure Que mencionamos al principio la cual obviamente está inspirada a esta canción También cabe destacar que Tom Delon dijo en una entrevista en The Washington Post Que esta canción cuenta con alrededor de 70 pistas de instrumentos De los cuales todos son acústicos La verdad aunque parezca demasiado obvio Por mi cabeza nunca pasó que todos los instrumentos eran acústicos Pero sí, la verdad es que sí, esta canción se puede considerar como un acústico Si se ponen a escuchar todos los instrumentos que suenan Sí son acústicos realmente Entre las varias capas de guitarra, los bajos, instrumentos de cuerda, batería, etc, etc, etc Como dato curioso El primer verso cantado por Mark Hoppus en una tesitura baja Originalmente iba a estar más alta Una octava más arriba Parecida más o menos a la tesitura usada en la canción de The Cure Recuerda que al principio les mencioné que en esta canción Al inicio La voz del cantante estaba en una tesitura algo alta Bueno, pues ellos al principio querían imitar esto Sin embargo al final optaron por quedarse con una tesitura más baja Como está en la canción en su versión final De hecho esta toma original por decirlo de alguna manera Me recuerda mucho a Mark en The Rock Show Hasta me pone a pensar como sería la canción Si no hubiera sido tan experimentales Y si fueran un poco a su clásico de Pop-Pong Ah, por cierto Me olvidé decirles que tengo un cover de I Miss You Que tengo subido Es algo diferente al original Me inspiré un poquito en las versiones en vivo también Lo grabé hace un año cuando recién estaba aprendiendo todo esto Pero bueno, creo que está chévere Les podría gustar Ahí se los dejo Ah, y como otro dato curioso también decirles Que Mark en la parte que dice I Miss You Realmente no es que lo diga dos veces Tipo I Miss You, I Miss You No lo hace así Sino que simplemente dice I Miss You Pero por el efecto de delay Se lo logra como escuchar como que repitiéndose dos veces Pero la verdad es que si escuchas la voz sola Te vas a dar cuenta de que se repite infinitas veces Pero claro, como el volumen se va bajando Pues no lo llegas a notar I Miss You I Miss You Y esto sería todo Estos serían ya todos los datos Que creí más importantes Más interesantes O que posiblemente no sabían De la canción de I Miss You Realmente espero que Les haya sorprendido a algunos O les haya resultado curioso Y también les digo Que si tienen alguna canción Que crean que tiene datos curiosos O una historia interesante Me la pueden dejar en la descripción La verdad es que hice este video Un poco corto O al menos lo intenté Para saber su opinión Si les gusta este tipo de videos Y si quieren más En fin, les dejo más videos ahorita mismo Y yo ya me voy a ir yendo por aquí Así que hasta la próxima Adiós